Damas y caballeros, bienvenidos a la Rúa, a la Rúa. Guadirma, 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 Guadirma. Si no bailas con tu abuela, tu mamá te va a pegar, pa' ver si no están bailando, la polis no va a llegar. Cuidado con las tías, ni se va a vomitar, yo los quiero ver sentados, todo el mundo va a rumbear. Guadirma, 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 Guadirma. Las que trabajan, la chapeadora, pa' las mamitas, pa' las chinguitas, la vecinita, yo te bendiga, la madurita y la abuelita. Guadirma, 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 Guadirma. Guadirma, 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 Guadirma. Ahora los hombres con pantalones, los chubelaris, los pipidaris, los huevones, los calleros, paribaneros, a los solteros. Lo que no vinieron, a los chubelos, a mis parceros, y a los abuelos. Guadirma, 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 Guadirma. Guadirma, 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 Guadirma. Guadirma, Guadirma, Guadirma. Guadirma, 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 Guadirma. Guadirma, Guadirma.